No estás sin hacer nada, pensando, sufriéndome. Estás totalmente ocupada, trabajando, eres cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo no saldría el día siguiente a hacer una conferencia, por ejemplo, en mi caso. Ya está, listísimo, ya está listo para que ustedes puedan darle esa probadita. La dieta, esa. Valeria, incluso hay tiempo para freír el pollo también, porque siempre se acaba rápido el tiempo, no tenemos tiempo para las recetas, pero a mí sí voy a comer. Ah, Valeria, piaza por el tiempo. ¿Y qué recetas has aprendido en este tiempo, Valeria, que estás con nosotros? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la atacan? No, sí ha aprendido. Porque eso no es ataque, cacatúa, es querer saber, mi compañera, que ha aprendido. ¿Por qué te alteras? ¿Cuál la han preparado el fin de semana? Hay que darle un estabilizador de hormonas a la cacatúa. ¿Cuál has aprendido, Valeria, hermosa? He aprendido la cunua. Buenaza, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la has hecho? ¿Cuál? Con pollo, con culantro. Con pollo y culantro. No, eso era el pollo, el culantro. Al pollo, dijo ella. Ella dijo que vino al pollo con culantro. Bueno, sí ha aprendido, pero no ha cocinado. Les prometo que haré ahí una sección en Instagram. ¿Por qué nos invitas a almorzar, mi querida Vale? Yo no había pensado en invitarla. No, no, no. Lo que sí tengo claro es que si tú haces algo de comida, haces tu receta, vas a tener más bichas que la señora Jané Barbosa. ¿Por qué? No repitas lo que dice el director, escucha primero, escucha primero lo que dice Valeria. Valeria, que no ha pensado en invitarnos a almorzar, Valeria. Imagínate, Valeria. Me agarró helada, pero bueno, ya prepararé algo. No, no, no. Pides, pides el IBE y vale. Una cosita voy a agregar. No prepares. Valeria, sé sincera, no quieres invitarla a tu casa. Y se acabó. Y se acabó, no tiene por qué complicado. Pero es que me pregunten en vivo. Así la cosa como tú. Nadie ha dicho que a su casa. Caca, tú has venido de Chile alterado. ¿Qué pasó? ¿Terminaste con el manager? ¿Qué ha pasado con Paolo? ¿Qué ha pasado con Paolo? ¿Qué ha venido alterado? ¿Qué ha pasado con Paolo? No repitas lo que dice el productor. No repitas lo que dice el productor. A ver, Caca, tú. Párate de ahí, Valeria. ¿Qué ha pasado con Paolo? No, yo no me voy a quedar. No, ¿qué pasa con Paolo? Cuéntame, ha regresado de Chile alterado. ¿Qué ha sido con Paolo? El problema que todavía me van a dudar es de usted. Parece que hay problemas en el paraíso. Creo que la cacatúa para bailando demasiado en el ballet. Todo y ya te he hecho. Estamos en Santiago. En Santiago. Los precios, los precios. La de puto, la de puto te han hecho. Vamos a la nota mejor. No sé qué nota, pero... Ay, ay, ay. Eduardo Rabanal. ¿Qué pasó? Vamos a la de Eduardo Rabanal porque él reinicia su vida. Parece que tiene un nuevo amor después de Paola Arias. Y además, Paola Arias a mí me parece que no quiere saber nada. No, Eduardo Rabanal. A ver, ¿qué dice? Que no se pelee. Al parecer, Eduardo Rabanal se cansó de rogarle a Paola Arias. Y ahora el deportista habría encontrado un consuelo. ¡No! Así lo dejaba entrever a través de sus redes sociales. No es el tiempo, es la persona. ¿Qué? Y es que luego de haber desaparecido por un corto tiempo de las redes, el pelotero reapareció. Pero con el sobrenombre de Tren Bala. Y eliminó todas las fotos de su pasado. ¿Acaso será este el nuevo comienzo de Rabanal? Y es que todo indicaría que Rabanal se decidió alejar de los escenarios musicales para aferrarse a las canchas de fútbol. Son procesos. No sueñen lo que no son. Si hay que dormir pa' despertarse duerme. Volveré con más fuerza por mí. Para mi familia que siempre está ahí. Mientras tanto, Paola Arias ya volvió a la página por completo. Y nos da su secreto para superar decepciones amorosas. ¡Escucha, Kuto! Soberbios. Yo soy de las personas que siempre digo que tienen que tener la mente ocupada. Mente ocupada a mil no es fácil. Pero no estás sin hacer nada, pensando, sufriéndome. Estás tu mente ocupada, trabajando. Eres cabeza, ¿no? Por ejemplo, yo no saldría el día siguiente a hacer una conferencia, por ejemplo, en mi casa. O sea, yo me reservaría muchas cosas que tal vez quiera gritar, decir y todo. ¿Acaso será que Paola le está guardando el luto a Eduardo Rabanal? ¿Crees en los lutos? No sé. Si llega, llega. Si no, ahí no más. Pero ahora no estás buscando el amor. No, yo tranquila. Y a partir de ahora, eso es lo que van a tener de Paola Arias. Nada involucrado con mi vida privada. Solo mi vida laboral. Ya aprendí la lección, señores. Mírenla. ¿Será cierto eso? Porque con tantas idas y vueltas, ya no les creemos nadita. Morales, siempre fiel. Me han quedado, compañeritos, en que la receta ha sido demasiado rápido. ¿Qué? Tenemos que decir cualquier cosa para llenar el ojo. No, no digas eso, señor. No, no. ¿Qué importante? La olla me gustó, me encantó la olla. Es un reto extreme. Vamos a ver qué tal lo hizo. Y a otros lobos no le tiene miedo. Armando, ¿cómo vas a poner reto extreme? ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Ay, cómo me duele dejar de amarte! ¡Cucho rumiquinas! Porque lo prometido es deuda. Hoy conocerán al lobo marino Titán. Además, me inseré mis miedos. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. ¡Titán! ¡Qué lindo Titán! Hola, la manita, la manita, saluda. Titán tiene 18 años, pesa 450 kilos aproximadamente. ¿Qué creen que yo venía solo? ¡No, no, no! Tengo a mi pata rama en el que pesas, que era el ex de Paularia. ¡No, no! Cuéntame un poco, por favor, acerca de Titán. Bueno, Titán es un lobo adulto de 18 años de edad. Aproximadamente pesa 450 kilos. No, 420 kilos. ¡420 kilos! ¡No se le nota a usted! ¡No se le va a notar al lobo marino! ¡Mira qué enorme! Ahorita lo voy a sacar para que tú lo alimentes. ¡No, no, 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 no! Oye, vamos a hacer pescadita, Titán, Titán. ¡Chapa! ¿Ves? Eso es vencer los miedos. Tú dices que has vencido tus miedos, ¿verdad? Sí. Una eternidad más tarde. ¡Vamos, Eison, vamos! ¡No, no, no! ¡Déjame, no quiero! ¡Eison, tranquilo, no pasa nada! ¿Cómo? ¿Por qué los rabanales son así tercos? ¡No quiero! Cuéntame, ¿cómo se llama? Ella se llama Naira. Vamos, tienes que saludarla. ¡No! ¡Hola, Naira! Así, ¿no? Creo que está malo esto. No, mira, está sonriendo. Sonrisa. ¡Oh, jefa, así me gusta! ¿Cuántos años tiene Naira? 15 años. ¿Quieres que Exxon te bese? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres un beso de Exxon? ¿Cuánto tiempo le has entrenado? 13 años. ¿13? ¿Tienes experiencia, entonces, para entrenar gente? ¿Qué? No, animales. Ah, pero ¿podrías entrenar también a la ciudad de Ayaneda o no? No, creo que ahí es un poco complicado. Eso ya te queda a ti. ¿Qué más nos puede ofrecer, por ejemplo, aquí, Naira? Ella es una loda súper sexy. ¿Sexy, mi amor? ¿Con una sonrisa? Más sexy que la Tilsa, sacando la lengüita. Más sexy que Tilsa, ¿cómo vas a decir? ¡Vengadora! ¡No! Pon puñito, a ver, puñito. ¡Ay, qué nervioso! ¡Pero lo he logrado con su rugina! Oye, pero qué nervioso. Te juro que tengo la piel de gallina. No, 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 no. Si de repente tú, de repente, tienes algún miedo, alguna fobia, pues también puedes vencerlo, así como yo lo he logrado. Hasta la próxima con su rugina y nos vemos. Y aunque usted no lo crea, le tiene miedo darle de comer a esta loba marina hermosa. Y no le tiene miedo darle trago a otros lobos. Imagina, pero no le tengo miedo a usted que le voy a tener. ¿Por qué hora tiene miedo? ¿A qué hora el reto extremo? Pero, hermana, ¿no estás viendo que le di la de comer los peces? Le tiraste el pescado así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!